Choteaste, choteaste, eres un chota, esto es una rata, esto es una rata, esto es un chota. Tú dices que tú respetas los códigos de la calle, ¿tú respetas eso? Sí, claro. No, pues tú respetas haciendo eso a un amigo, esos son los códigos que tú respetas, ¿verdad? Eso es lo que tú me estás diciendo a mí. Bueno, en el sentido de los códigos que... No, pero no hay sentido, un código no cambia, no hay opinión, ¿verdad? Tú respetas ese código, ese es el código, eso no cambia. Tú no puedes decir sí, pero, no, no hay pero, nada cambia. Tú respetas ese código. ¿Quién es la de verdad rata? Tú dímelo.